Mucha alegría que lo vimos, que ya está la luz alumbrando ya. Todos, todos dicen, ahora sí, alegría. Le digo, papá, bueno, ¿cuánto vamos a ver la luz? Gracias a Dios, tenemos y nos alegramos. Lo que he visto yo hoy, que nos dio mucho gusto tener esa energía con el sol. Esos son las voces y rostros de las personas que viven un momento único. Porque no solo se trata de energía, se trata de mejorar su calidad de vida al instalar sistemas solares en diferentes comunidades rurales sin acceso a la electricidad. Estamos contentos, la verdad, estamos muy contentos. Voy a conectar mi radio, si tengo, pues, para que lo voy a escuchar un poco de la música. Voy a leer. Voy a aprender este, yo aprendí aquel, yo aprendí el otro. Luz para todos lados. Junto con ILU México, gobiernos estatales y locales, hemos unido esfuerzos para que Luces de Esperanza llegue a más personas, escuelas, espacios comunitarios y centros de salud. Sí, la verdad, sí, estoy feliz ya, porque pues ya tenemos luz, ya, con mis niños, más contentos, más ser niños. Llegan, dicen, no mami, yo quiero que me prendas la tele. Para nosotros, pues, es un mejor beneficio, tanto como para nuestros hijos que puedan seguir estudiando y hacer sus tareas con un iluminario mejor. Con la electrificación a través de este programa, las comunidades avanzan en sus actividades diarias. Los niños y niñas hacen sus tareas con iluminación. Pueden convivir más tiempo y además mantenerse seguros al identificar insectos o animales peligrosos en sus hogares. Con la luz, pues ya me ayuda para trabajar. Ocupo la luz porque ya me salgo a las 5 de la mañana acá para ver el camino por la culebra, por el alacrán también. En Iberdrola, México, tenemos un compromiso con las comunidades. Por ello, trabajamos por su desarrollo y por mantener una luz de esperanza en sus hogares. Hermoso. Amén. Amén. Amén.